Para continuar con la promoción de las actividades físicas y los atletas, el Instituto Poblano del Deporte iniciará con la transmisión en sus redes sociales de crónicas deportivas. La directora del organismo, Yadira Lira Navarro, señaló que estos materiales tienen por objetivo dar a conocer la trayectoria, actividades y logros de los poblanos destacados en el deporte convencional y adaptado. Las cápsulas estarán disponibles cada 15 días y tendrán entre sus participantes atletas de alto rendimiento de diferentes disciplinas, a fin de motivar a los jóvenes de que con su participación se puede convertir a la entidad en un referente deportivo a nivel nacional.